¿Qué pasó? Qué rico repetirlo Sin los tragos para poder sentirlo Que de todo lo que hicimos Yo solo recuerdo esa parte Dime cuándo pa' revivirlo Sin los tragos para poder Que lo to' loco lo hicimos Solo me acuerdo de esa parte No lo sé muy bien Pero tengo un recuerdo Mezclando juca con la u Sobredosis de alcohol Exceso de ganas Tío te amo Tú y yo bajo la sábana Pienso que no quería Qué rico repetirlo Una vez más ¿Cómo dice? Perrelo, perrelo ¿Cómo? Tú y yo bajo la sábana ¿Y eso? Una vez más Qué rico repetirlo Una vez más Que de todo lo que hicimos Solo me acuerdo de esa parte En que te probé A ti rivela A ti rivela Y yo Gracias por ver el video